Música ¿Qué tal? El video tutorial número 6 del curso de Node.js que vamos a dedicar a la instalación y configuración de Webmatrix para trabajar con Node.js. Webmatrix es una herramienta para desarrollo web libre, ligera y completa que soporta muchos lenguajes de programación pero lo que a nosotros nos interesa ahora se ha tomado muy en serio el desarrollo a través de Node.js y ofrece un completo soporte para este lenguaje de programación Instalar Webmatrix es tan sencillo como hacerlo con cualquier otro programa en Windows Necesita instalar una serie de paquetes una plataforma web completa que incluye servidor y todo lo necesario para el desarrollo web pero ya lo hace desde el instalador así que vete a la página oficial de Webmatrix 2 que es la versión que se encuentra en la actualidad y pulsa en Free Download Una vez descargado el instalador te aparecerá aquí lo vemos la pantalla para llevar a cabo la instalación ya dice aquí que lo que instala es la plataforma web 4.0 que es la que incluye Microsoft Webmatrix 2 así que pulsamos en Instalar ya vemos aquí que descarga además de la versión de Webmatrix de Microsoft que de momento solo está en inglés el SQL Server y el Internet Información Server si es necesario que lo instales así que ya incluye todo simplemente pulsa en Acetar y lleva a cabo la instalación Una vez finalizada la instalación verás una pantalla como la que tenemos ahora aquí puede variar dependiendo de lo que necesites instalar y ya tengas instalado Antes de ir a Webmatrix aquí seguimos en el instalador de la plataforma web 4.0 con otras opciones que nos ofrece para instalar no es una mala idea que escribas aquí Node y busques las instalaciones con las que cuenta para Node yo ya las tengo instaladas algunas de ellas las instala ya por defecto pero por si acaso alguna de ellas no la tienes instalada pulsa para instalar Una vez instalado y abierto aquí tenemos la pantalla de presentación de Webmatrix 2 vamos a pulsar sobre plantillas y desde luego para que esto funcione tienes que tener instalado ya Node que lo que ahora se da por supuesto se está siguiendo el curso ya que lo hemos hecho en anteriores video tutoriales aquí al entrar como vemos ya tiene la opción Node y nos da la posibilidad de crear un sitio vacío un sitio de inicio o un sitio express después de los primeros video tutoriales que nos han permitido una aproximación al código de Node y al trabajo en consola vamos a empezar a familiarizarnos con las distintas herramientas que nos permiten desarrollar aplicaciones usando Node la plantilla Starter de Node.js que incluye Webmatrix es un buen ejemplo un magnífico punto de inicio para una completa aplicación Node.js en ella vamos a poder acceder a ejemplos de enrotamientos, de malware de intercomunicaciones, personalización de errores, etc. esta plantilla de inicio de Node.js está construida con express un framework muy flexible para construir aplicaciones web basadas en Node desde luego que lo veremos también más en detalle durante el curso pero de momento vemos como crear un sitio Node.js usando la plantilla Starter de Webmatrix que se creó con este framework así que pulsamos en Starter Site aquí le damos un nombre y pulsamos en Siguiente bueno ya tengo ya creado otro que le di el mismo nombre antes así que en este caso bueno pues lo que sea y como vemos empieza a instalar el sitio si es necesario comprobará si ya tenemos instalado Node.js si tenemos instalado NPM el Node Package Manager y lo hará solo una vez las siguientes veces ya utilizará los requisitos que tengamos instalados en este caso yo ya lo he utilizado antes como vemos está buscando los paquetes que necesita está configurando el sitio que ya veremos ahora cuando termine es realmente muy completo después de que el sitio termine de instalarse veremos el dashboard del mismo el tablero de mando de nuestra aplicación dentro de ella cuenta con interesantes enlaces a documentación sobre Node la mayor parte de ella ya hemos hablado la página de Node.js la documentación del API la documentación sobre NPM sobre el Package Manager que utiliza Node como ya sabemos y también la documentación de Express el framework en el que se ha basado que es un framework basado en Sinatra para el desarrollo de esta aplicación de inicio recuerda que con esto ya tenemos una completa operativa funcional y con bastantes elementos aplicación creada con Node.js y que ya está totalmente funcionando aquí nos indica la URL desde la cual podemos acceder a esta aplicación aquí la ruta de acceso a los archivos que la forman Webmatrix 2 como vemos si está en castellano para ejecutar nuestra aplicación pulsamos aquí en el botón ejecutar en la parte superior y el sitio se lanzará en nuestro navegador por defecto tómate tu tiempo para familiarizarte tanto con el dashboard que tenemos ahora en pantalla como con la aplicación que se nos va a abrir en el navegador que es la aplicación que aquí podemos ver ahora en pantalla y que se nos ha abierto con el servidor instalado un sitio realmente muy completo resumimos sus principales características para ver su potencialidad sobre todo en el terreno del aprendizaje para empezar es un magnífico ejemplo del funcionamiento del diseño el trabajo con layouts en Node basados en Jade Jade aquí vemos su página oficial un motor de plantillas para Node clave también para el desarrollo con Node.js del que tendremos que hablar en el curso Express Node seguimos pero observa para empezar tampoco una casualidad como todos estos procesos se encuentran en Git App pero además esta aplicación de ejemplo incluye también un completo chat que usa el socket eo input output del que ya hemos hablado cuenta con un completo sistema de login basado en OAuth observa como aquí indica que podemos crear una cuenta o podemos utilizar la que ya tengamos en Facebook Twitter o Windows Live eso es lo que permite OAuth que es un protocolo abierto para de modo seguro poder llevar a cabo este tipo de login a través de distintas plataformas además la aplicación cuenta también con el uso de páginas amigables para móviles gracias al uso de jQuery Mobile y también el uso de LES CSS junto con el Framework Express LES CSS es realmente una librería javascript LES .js que amplía los comportamientos dinámicos de CSS y se puede ejecutar tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor que es lo que hace esta aplicación que estamos analizando de Node.js pero volvamos al dashboard de nuestra aplicación y vamos a empezar a analizar lo fundamental del código y de la estructura de un proyecto totalmente funcional de Node.js como el que estamos viendo para hacerlo vamos a seleccionar el espacio de trabajo archivos que tienes aquí en la parte inferior izquierda al pulsar como vemos se nos abre la estructura en árbol que nos muestra todas las carpetas y archivos usados para hacer funcionar el sitio nos iremos familiarizando desde luego con esta estructura en árbol pero ya hablábamos antes de los milware o de los del roots pero vamos a empezar abriendo el archivo server JS este archivo es el punto de entrada para nuestra aplicación y cada una de las secciones que lo forman contiene una descripción explicando el comportamiento de cada sección en concreto muy importante irlo viendo y analizando el código partes importantes del código ya tienes que entenderlas el resto iremos analizándolo a lo largo del curso pero como ves todos las distintas secciones aparecen perfectamente comentadas para entender el código de momento vamos a centrarnos fundamentalmente en la estructura general del proyecto así que abrimos otro de los archivos clave que es el archivo webconfig es un archivo necesario para que las aplicaciones now puedan ejecutarse en internet information server o en Azure contiene las configuraciones que nos permiten el manejo de archivos estáticos routing debugging logging y también la configuración detallada de now para el servidor en este caso concreto es para el IIS pero podría ser muy similar para otro tipo de servidores veremos más en detalle este archivo webconfig pero si quieres ir ampliando información sobre cómo configurar este archivo para usarlo con internet information server que es lo que hacemos en webmatrix lo puedes hacer de nuevo en esta página en git app el directorio views contiene todas las UIs todas las interfaces de usuario que estemos utilizando en nuestro sitio vamos a abrir ahora el archivo layout jade que nos va a servir para ver cómo está implementada la interface de usuario en este proyecto node jade como ya decíamos hace un momento es un popular motor de plantillas para node que se suele utilizar en la mayor parte de las ocasiones junto con el framework express la lógica que maneja el enrutamiento para nuestro sitio está localizado en el directorio roots dentro de él como vemos se encuentra el archivo home js este archivo contiene toda la lógica de rutas para las vistas que haya en nuestro sitio a poco que hayas trabajado con otros frameworks seguro que encuentras muchas similitudes en el funcionamiento de esta aplicación node js creada con spreex si quieres profundizar en el tema del routing de momento desde luego lo veremos y usaremos en distintas aplicaciones en el curso pero este tutorial online puede servirte para profundizar en su conocimiento para modificar el css y javascript para tu sitio abre el directorio public el que aquí vemos todos los archivos que se encuentran en este directorio son servidos externamente por un manejador de archivos estáticos este sitio usa les css para renderizar las hojas de estilo para ver un ejemplo de una hoja de estilo basada en les abre el archivo que se encuentra dentro de public style x el archivo que se llama style punto les para más información sobre su funcionamiento ya hemos mencionado antes la página de les css las plantillas javascript del lado del cliente están también almacenadas en el directorio public para ver como usa la aplicación las librerías socket punto i o del lado del cliente que sirven para implementar el chat que incluye la aplicación que estamos probando abrimos el archivo chat js que es el que utiliza socket i o que es el que va a permitir escribir servicios en tiempo real en javascript con no js ya hemos hablado de socket en el curso antes el desarrollo web se parece cada vez más a una hidra con múltiples cabezas y no iba a ser menos con socket i o desde esta página puedes acceder a información en detalle sobre su uso esta especie de desmembración que se está produciendo en el desarrollo web se explica perfectamente entendiendo lo que es la programación orientada a objetos si no solo utilizas programación orientada a objetos sino que la entiendes entiendes también perfectamente porque existen todos estos objetos que se juntan para crear un producto final con esto deberíamos tener una visión clara de la estructura de un proyecto de aplicación completa de Node.js y las herramientas para ir profundizando en sus partes esenciales especialmente para empezar Sprex Hade y Socket i o pero además webmatrix incluye una galería de extensiones que nos proveen con herramientas para hacer el desarrollo web más sencillo para Node incluye el Node.power tools y el visual npm para instalar extensiones pulsa en el icono de la galería y escribe aquí el nombre de lo que buscas en el caso de Node.power tools como vemos ya aparece aquí y pulsa en instalar aquí está la información y una vez instalado aparecerá aquí un mensaje indicando que se ha instalado y ya vemos aquí como tenemos el debug para Node dentro dentro de las extensiones vamos a instalar también Orange Bit Compiler que nos puede servir para llevar a cabo compilaciones y usaremos en su momento el proceso es exactamente el mismo y si estás acostumbrado a trabajar con Git y GitHub también cuenta con una extensión para poder trabajar con GitHub desde el propio Web Matrix pues con esto deberíamos tener ya una primera base para poder empezar a trabajar con aplicaciones Node desde Web Matrix vamos a dejarlo de momento aquí por hoy os hablo Jesús Conde nos vemos